Cuentas Que no hay marcha atrás Que todo quebró sin remedio Piensas Que acepto el adiós Tu orgullo feroz me revienta Mientras yo Ando sin parar Contradirección En buscar de aquel lugar Donde estarás Sin miedo a tropezar No hay motivos para no avanzar Aunque se torta el camino Solo tienes que salir y demostrar Que sea no tener testigos No hay mucho más que decir No hay más que pensar El tiempo pone todo en su lugar No hay más que decir No hay más que pensar Porque incluso muevo el mundo Por ti entes Queriendo negar Que no quieres nada de mí Ya temes Que vuelva a marchar Volver a empezar desde cero Rota y sola Sin ningún consuelo Cuando lloras Caen las horas Y tú quieres sentirte De una vez bien Sin miedo a tropezar No hay motivos Para no avanzar Aunque se torta el camino Solo tienes que salir Y demostrar Que sea no tener testigos No hay mucho más que decir No hay más que pensar El tiempo pone todo en su lugar No hay más que decir No hay más que pensar Porque incluso muevo el mundo por ti No hay más que pensar Para no avanzar, aunque se corta el camino solo tienes que salir y demostrar Pese a no tener testigos, no hay mucho más que decir, no hay más que pensar El tiempo pone todo en su lugar, no hay más que decir, no hay más que pensar Porque incluso muevo el mundo por ti Gracias por ver el video